¡Ey! ¡Qué garajo! ¡No juegues contigo! ¡Es que es mentira! ¿Por qué vas a quedarte en la calle? ¡Cada y fecha! ¡Entiendo tu vida! ¡Vamos! 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 ¡Y ahora estoy bien! ¡Yo te dije! ¡Y esta es lo que dice! ¡Vamos! 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 ¡No es que es mentira! ¡No es que es mentira! ¡No lo vas! ¡Esto es mentira! ¡Ay! ¡Esto es mentira! ¡Gracias!